Alianza Petrolera jugó su primer compromiso de pretemporada enfrentando a un grupo joven de Atlético Nacional y empatando 3x3. Hicimos 80 minutos de fútbol con un equipo que viene en competencia, nosotros venimos tratando de coger el nivel que se requiere para lo que viene y para nosotros es muy satisfactorio lo que se hizo en estos 80 minutos de fútbol. El equipo se fue arriba en el marcador en los primeros 45 minutos, el partido terminaría 3x1 con un dominio de los petroleros. Para la segunda mitad Nacional Sub-17 empataría el juego, para algunos jugadores estos compromisos son interesantes ya que se busca un nivel óptimo para el inicio de la liga donde va a ser a otro nivel. Va a ser un torneo muy difícil por lo que sabemos que hay muchos equipos peleando descenso, entonces tenemos que sumar desde el inicio y pensar en los ocho que es lo más importante. El segundo ciclo de pretemporada ya deja dos lesionados, se trata del guardameta Jorge Enríquez. Enríquez presenta fractura lineal de la base del cuarto metacarpiano derecho, producto de un choque con uno de sus rivales. El otro lesionado es Freddy Machado. Machado sufrió una lustración de la articulación derecha. El trauma fue generado después de una caída sobre su hombro derecho en una de las jugadas del encuentro. Alianza Petroleras se prepara ahora para su segundo juego de pretemporada en territorio antioqueño.